¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las nuevas cinemáticas que han sido añadidas a CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí estamos con la caja de sueños y pesadillas. La última caja que fue añadida hace bastante tiempo que no os traigo una apertura. De esta caja, supongo que ya es porque he conseguido todo lo que quería. Pero oye, si nos toca un esmeralda suelto, a nadie le hace asco. En fin, chicos y chicas. Bueno, como sabéis, se está rumoreando, se está hablando por todos lados. El tema de que Source 2 va a venir en agosto. Lo habréis visto por múltiples youtubers. De hecho, Poker el otro día. Él lo dijo literalmente. Oye, ya llega Source 2. Adiós Valorant en agosto debido a su décimo aniversario. Que sepáis que nada de esto es 100% confirmado. ¿Vale? Se rumorea a punta. Sí, pero como siempre, ¿no? También se rumoreaba muchísimo hace años. También se ha rumoreado el Antichetos. También se han rumoreado los servidores de 128 después de que estuvieron en China. Rumores, rumores, rumores. Pero nadie tiene, ¿cómo decirlo? La razón y 100% confirmación de que sea algo verídico. Así que, por lo tanto, tendremos que esperar a ver si es real. Pero espero de corazón que así sea. Eso sí, los rumores vienen por algo, ¿no? Y es que Valve está incluyendo, por supuesto, un montón de archivos de CSGO en Dota. Como sabéis, Dota 2 utiliza el motor gráfico SoulC2 y están subiendo cosillas en archivos ocultos que está desencriptando la comunidad. Chicos y chicas, hoy venimos a hablar de ellos porque hay dos que me han llamado muchísimo la atención. Lo primero, vamos a llamarlo cinemática, ¿no? Que tendremos a la hora, yo creo, de jugar una partida. Saldrá nuestro equipo con los modelos elegidos y la verdad que tiene un, bueno, un, un, es que es sensacional, ¿no? Tiene un aspecto muy, muy bueno. He de decir una cosa que también menciona el Nourus que si os fijáis detenidamente en esa imagen, mientras yo abro caja que no me está tocando nada, las texturas se ven muy bien. Demasiado bien para ser SoulC1, por lo tanto, ¿qué quiere indicar eso, chicos y chicas? Que si se ven mejor, si el toque de luminosidad es mejor, los claros, los oscuros, etcétera, etcétera, quiere decir que evidentemente está el nuevo motor gráfico ahí dentro de esta SoulC2. Por lo tanto, pues oye, es una cinemática para SoulC2 porque no tiene sentido que tenga esas texturas que ni de coña tenemos con el motor actual. Bueno, me ha tocado un M4A1S, esta otra cosa que agradezco. Vamos con la segunda cinemática. Como sabéis, chicos y chicas, cuando nosotros vamos al inventario a la hora de elegir nuestras armas, bueno, hay una ruedecita y podemos decir, pues mira, que si pistola, que si AK, que si AWP, lo que sea, ¿no? Cuchillo. Pues ahora, al parecer, tendríamos el modelo que tenemos en el menú principal, pues lo tendríamos para ver cómo nos quedan, chavales, las skins. Decidme vuestra opinión en los comentarios, ¿qué os parece? Desde mi punto de vista, oye, no está mal, como digo yo siempre, es un añadido, es algo que hace al juego más vistoso. Por lo tanto, bienvenido sea, ¿no?, tanto la cinemática como esa nueva selección de skins en el inventario. Le da otro toque diferente, cosa que, como digo, se agradece. ¿Qué más cosas se han descubierto? Bueno, un montonazo de menús, como vais a ver, que, como digo yo, no quiero hablar mucho del tema porque realmente no sabe para qué van a ir dedicados, ¿vale? Por lo tanto, no me gustaría profundizar, pero nada, simplemente quería informaros de que están ahí. Bueno, lo que han hecho Snoros y lo que han hecho varios creadores, ¿vale?, es que han trasladado todo lo nuevo al juego actual, ¿vale?, para ver cómo se vería, pero, como digo, está todo súper encriptado, nadie sabe qué, eh... Bueno, también cosas de sonido incluso, o sea, nadie sabe el uso que se le puede dar. Lo que más han podido sacar o lo más visual han sido las cinemáticas que os acabo de enseñar. Por lo tanto, se acerca agosto, se acerca, bueno, en dos meses, porque estamos en julio, pero es a finales de agosto, ¿vale? En menos de dos meses, chicos y chicas, viene el décimo aniversario de Source 2. Os recuerdo, va a pasar lo mismo que con Panorama, yo creo que al 90%, no voy a decir al 100% para no pillarme los dedos. Lo que va a pasar es lo siguiente, saldrá una versión beta, si es que sale Source 2 en agosto, como digo, esto es una presuposición, eh... Si sale Source 2 en agosto, lo que tendremos, tú y por hecho, sería una beta, ¿vale? Y a medida que vayan arreglando bugs, porque siempre nacen eso, os recuerdo, Panorama fue exactamente igual, eh... Ya tendremos Source 2 implementado dentro de CSGO. Para toda la gente que esté preocupada, oye, Black, he visto lo de los gráficos que has comentado. Mi ordenador es una patata, no tira el Source 1, ni queriendo va a tirar el Source 2. Tranquilidad, tranquilidad. Este no es un motor hecho para que se vea todo ultra realista. Es un motor, chicos y chicas, hecho para que no requiera tanto rendimiento del ordenador. Os recuerdo que, desgraciadamente, Source 1 tira de procesador todos los puñeteros juegos que yo sepa, aquí tampoco me quiero pillar, tiran de gráfica, pero este juego tiene de procesador una monstruosidad. Por lo tanto, como digo, eh... Aunque tengáis un mal ordenador, el Source 2 os va a hacer bien. A todos nos debería ir muchísimo más fluido el juego. Mucha gente me dice, Black, mi caso también, tengo un ordenador de la NASA y este juego no me tira FPS estables, no me llega a 300 FPS estables. ¿Qué pasa? Es el motor gráfico, es un motor antiguo, es un motor que tiene más años que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo. ¿Qué quiere decir eso? Que, evidentemente, las cosas eran muy diferentes antes y, bueno, pues es el motor que se usaba en su momento y que ha ido lastrando CSGO desde mi punto de vista porque cada vez que han intentado hacer cambios, como he comentado ya varias veces, era muy difícil programarlo al ser tan anticuado, también estropeaba parte del juego que ya estaba. Imaginaros, con Danger Zone lo que pasó, ¿sabéis? Es que lo del Danger Zone fue un absoluto desastre al principio porque el juego estaba completamente roto. ¿Con panorama? Bueno, panorama no sé si sabéis lo que es, que es básicamente cuando todo el menú principal cambió, todos los menús de compras y tal. En mi punto, yo creo recordar, bueno, mira, Beretta se atraca como me ha tocado al menos. Ah, yo no recuerdo que panorama fuera tan drama porque estuvo la beta. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no quieres probar el Source 2 porque, imaginaros, te va mal, ¿no? Llega el Source 2 y va como el culo. No pasa nada, tienes el juego actual y cuando llegue Source 2 de manera oficial ya todo debería ser resuelto y por lo tanto lo podrás probar con total disponibilidad en el sentido de que irá bien en tu ordenador, así que no tendría el mayor de los dramas. Así que nada, chicos y chicas, esto es todo. Voy a abrir las cajas que me quedan del tirón porque tampoco quiero alargar el vídeo innecesariamente. He comentado todo lo que quería. De hecho, tengo que hacer muchos contratos. ¿Os gustaría esta semana un vídeo de contratos? Que, por cierto, estáis viendo el set-up. Black, ¿dónde estás? En casa de mi suegra. He traído un set-up porque este fin de semana estaré en Barcelona. Así que si alguno de vosotros se pasa por el UbiFestival, que sepáis que estaré por ahí. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!